Hola, ¿cómo están? En el video de hoy quiero conversar un poquitito con ustedes sobre la virtud de la constancia. Vamos a reflexionar juntos. Bueno, no es de la nada que quiero hablar sobre este tema. Esta semana, el lunes, fui al nutricionista, un nutricionista deportivo, por la primera vez en mi vida, mismo ya en el mundo del running hace muchos años, cinco maratones y por ahí sigue, pero nunca traté de cuidar bien de mi alimentación durante mis preparaciones para las carreras y por ahí sigue. Bueno, ¿y qué tiene que ver la constancia con el nutricionista deportivo y la reflexión que tú quieres entregar hoy día, Kenio? Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos fijamos, todo pasa por la constancia. Obviamente, todo lo que nosotros queremos lograr o establecer en nuestras vidas, sea para seguir una dieta con un objetivo de, no sé, de ganar masa muscular o disminuir grasa en su cuerpo, en su guatita. Obviamente, también, si quieres adquirir virtudes, es necesaria constancia porque si una virtud es un hábito y un hábito está formado por muchas acciones a lo largo del tiempo, es necesario consecuentemente constancia para adquirirlas. Bueno, entonces, esa es la invitación. Vamos a hablar un poquitito sobre la virtud de la constancia y su importancia en nuestras vidas. La virtud de la constancia es fundamentalmente la virtud que nos lleva a que una vez tomada una decisión, se lleve a cabo lo necesario para alcanzar las metas, aunque surjan dificultades a cualquier tiempo, sean externas o internas, o mismo que tengamos nuestra motivación disminuida a través del tiempo, sustentando el trabajo en una fuerza de voluntad sólida que nos lleve a un esfuerzo continuado para pasar a la acción, venciendo las dificultades y venciéndonos a nosotros mismos, que eso es lo más importante. Entonces, es una virtud que está intrínsecamente relacionada con la virtud de la fortaleza. Nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades sobre la virtud de la fortaleza. Dentro, por así decirlo, de la virtud de la fortaleza, nosotros encontramos la resiliencia, nosotros encontramos la valentía, encontramos la paciencia y, consecuentemente, la constancia. Porque si la fortaleza nos ayuda a que podamos mantenernos en nuestro camino, o hacer el bien, evitar el mal, pese a las dificultades o las tentaciones, por así decirlo, la constancia ahí está. Y bueno, haría es decir que la constancia está en la base de todas las virtudes por el hecho de lo que ya hemos hablado, ya que una virtud es un hábito y un hábito es una sucesión de acciones a lo largo del tiempo. No se puede adquirir una virtud con apenas una acción. Una persona que tiene una acción justa, por ejemplo, no adquiere la virtud de la justicia de por vida. No, son necesarias muchas acciones justas para que una persona llegue a adquirir la virtud de la justicia. Ahora, ¿por qué nos interesa fomentar la virtud de la constancia? Creo que parece bien claro, ¿verdad? Pero podemos presentar algunos ejemplos. Es obvio que la virtud de la constancia es necesaria para que podamos lograr cualquier meta o hábito bueno. El esfuerzo sostenido, a su vez, fortalece la voluntad. Y la voluntad obedece a la inteligencia, tema que ya hemos hablado. También la virtud de la constancia se convierte en motivación para que podamos seguir adelante en nuestras vidas. También en la superación de las dificultades, esta virtud lleva a la perseverancia, que es esta virtud a través del tiempo. También nos lleva a sentirnos orgullosos y satisfechos por las metas logradas y las tareas terminadas. También nos llevará más adelante, un paso más allá, a cumplir por convicción, a pesar de las dificultades, en aquellos días que nosotros no nos sentimos muy bien. Esta virtud es un apoyo en la formación de la responsabilidad de uno y el ejemplo que uno va a entregar a los demás. Que es saber, básicamente, responder a una misión a pesar de las distintas dificultades. Ya, Kenio, es suficiente, mucha información. Pero, ¿qué significa vivir la constancia en el diario vivir? Bueno, tenemos algunos ejemplos. Adquirir retos concretos y cumplirlos. Cumplir lo que hay que cumplir aquí y ahora. Lo que se debe y cuándo se debe. Tratar de no decir si podría o mismo me gustaría, si no, puedo y lo lograré. Trabajar en pos de lo que queremos. No dejar las cosas para después. Terminar lo que se comienza. Saber esperar. Y ahí se conecta con la virtud de la paciencia. No desalentarse ante las dificultades. Llevar a cabo las ideas y no solamente imaginarlas. O sea, llevar a la práctica. ¿Se acuerda? Mucha gente que habla mucho y no hace nada. Hacer las cosas en el momento y hacerlas bien. Cumplir con esfuerzos aparentemente pequeños y sin importancia porque de los pequeños llegamos a los grandes. Y lo principal. El punto más importante. ¿Y cuál es? Vencerse a sí mismo. Que es el gran desafío. En esta aventura que es vivir. Sea en el estudio. Sea en el trabajo. Sea en una dieta. Sea en las carreras. Como en mi caso. Que a mí me gustan los maratones. Pero es tan compleja la preparación y a veces tan dolorosa. La constancia. Constancia de entrenamiento. Constancia de estudio. Constancia de capacitación. Y lo mismo con relación a nuestra fe. Constancia en el hablar con Dios. Constancia en oración. Constancia en buscar seguir los pasos de Jesús. Constancia en amar. Amar de todo corazón. Con toda intensidad. Y abandonarse en Dios es un ejercicio. Paso por los sacramentos. Como ya hablamos en otras oportunidades. Asistir a la misa. Participar en la misa. Entender el sentido de la Eucaristía. Conocer más a Jesús. Y aprender de su ejemplo. Todo eso pasa por la constancia. Y cómo es importante la virtud de la constancia. Ojalá les haya gustado este video. Y te pido por favor. Suscríbete a mi canal. Para que podamos llevar estas reflexiones a muchas otras personas. Te agradezco un montón por estar aquí. Pero podemos tener más y más personas reflexionando con nosotros. Suscríbete a mi canal. Activen las notificaciones. Y bueno. Nos vemos la próxima semana. Viércoles. Con videos en portugués. Y los viernes videos en español. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo. Chao. Chao. Chao.